Para hacer de mi casa el mejor lugar para trabajar, lo primero fue adecuar el espacio. Para ello, Grupo Gelsa me apoyó enviándome algunos insumos, como la silla, el escritorio y otros elementos. Y la clave definitivamente para hacer del teletrabajo una gran opción es mantener una rutina. Levantarse y empezar a trabajar en los horarios establecidos, no cambiar las horas de alimentación, hacer las pausas activas. Así que es clave eso, mantener la rutina y tener un lugar de trabajo adecuado para desarrollar las actividades de manera óptima. Me ha generado tranquilidad, me ha permitido enfocarme mucho más en mí, capacitarme, aprovechar mucho más el tiempo. Y en términos generales, ser mucho más productiva y efectiva en mis labores.